los cruceristas aquí está el sol de noruega así se llama viene este y aquí está Ovation of the Seas Ovation of the Seas este es y acá viene este otro no sabemos como se llama este mira toda el gentil al frente para llegar a Victoria a payroll 2 2 2 2 2 3 2 3 4 1 2 1 2 2 2 2 2 Nos vemos desde Los Ángeles a Puerto Rico, Puerto Rico, con las mamas y mamas, ya terminamos. Mimán, ya que se levanta. este ya está atracando acá y este ovation desees, ya se va este viene y el noruego también ya se va este viene y el noruego, ya se va ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!